Respecto al tema frontal, fue el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo. La situación, obviamente, el Frente Frío va avanzando hacia el norte y tenemos hasta el día de hoy 1.639 damnificados. Y lo que quisiera decir yo es que la verdad es que, por la importancia que ha tenido este frente, la verdad es que en general el país ha resistido bastante bien. Por supuesto tenemos situaciones específicas, puntuales, en distintas regiones de complejidad, pero la verdad es que el país, por la importancia que ha tenido este frente, en general ha resistido bastante bien. Esto lo vamos a seguir monitoreando, los equipos trabajaron toda la noche, van a seguir trabajando de tal manera de poder...